Opa, opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. ¿Cuántos secretos? Me estaría costando adivinar. Esperame que ya vengo. Maestro, deme lo que está tomando la chica de negro, por favor. ¿Me estás jodiendo? Dinos Rosés y ya no hay más secretos. Vinos Rosés. Vinos Rosés. Bueno, muy bien. Continuamos haciendo la noche del fútbol. Qué lindo, qué bien que pasamos acá todas las semanas cuando venimos a hacer el programa aquí en MBD Film. Hay un tema que tenemos que tocar con Juan, que hay algo que maneja Voltaire, que lo hablamos siempre con el Tola. Porque la importancia de los entrenadores en el fútbol, ¿no? Están los entrenadores que tienen la capacidad de potenciar a los futbolistas y de hacerlos crecer. Y siempre hablamos de algo que te ha pasado, vos sos de esos entrenadores con esa característica. Por eso entiendo cuando no estaban dadas las condiciones, si se quiere, para ir a San Lorenzo, pero te jugabas la ropa, te seducía la posibilidad porque tienes muchachos muy jóvenes ahí de San Lorenzo, un buen trabajo de formativas y de repente una buena captación los podías formar. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque en un momento complicado de Fénix aparece Ugarte, que no estaba ni tenido en cuenta en las selecciones juveniles y pediste por él y después fue citado a la selección como cuarta opción en una selección juvenil, terminó siendo figura y titular. Hoy está en Europa, fue un equipo menor en Europa, en Portugal, y al término de una temporada ya juega en un equipo grande de Portugal. Y en un momento también planteaste que llegó desconocido, Diego Coelho, llega a Fénix, un equipo menor, un equipo con un montón de dificultades y también lo potenciaste. Y en un momento también te manifestaste relativamente a Diego Coelho pidiéndolo, Diego Coelho, perdón, que perfectamente podía jugar en la selección, que estaba al nivel o al mismo nivel de Diego Godín. Y esas son cosas importantes porque quedan. Y hace unos días hablábamos acá que Diego Coelho, en unas declaraciones, en un momento que está a plenitud y que el Nacional está muy fuerte, se acordó de ser agradecido a Juan Ramón Carrasco que leíste la posibilidad de jugar en Fénix, y lo ayudaste a crecer, lo potenciaste para ser lo que es hoy el Nacional. ¿Qué te deja eso cuando escuchás a un futbolista brasileño todavía y manifiesta que le gustaría nacionalizarse para jugar en la selección? Y el caso de Leo, vos sabés que tiene su parte pintoresca, porque viste que cuando te recomiendan un jugador para atraer, generalmente te mandan un video, ¿entendés? Donde siempre los videos... Lo mejor. Lo mejor. Pero de él, increíblemente, mandaron como una coreografía, no de fútbol, él entrenando, solo, y bueno, y ahí saltando, haciendo como salto a cabecear, haciendo slalom, haciendo el, como se dice, el skippy, ¿no? El spiny. El spiny, este tipo. Y doble ritmo y salto también, pero solo. Entonces, viste, le digo, me acuerdo que le digo a Álvaro, le digo, bueno, le digo, así, digo, por la coreografía, le digo, es alto, le digo, se ve que tiene buenos movimientos, le digo, pero, digo, qué sé yo, le digo, hay que verlo en la cancha. ¿Y qué hacemos? Y digo, ¿tenés que pagar el pasaje vos? Me dice, no. Dice, lo pagan los fulanos, viste, fulanos, venganos, que lo traen, y digo, bueno, que vos no tenés que desembolsar, le digo, que lo traigan, y lo vemos. Y así fue, vino, y bueno, la verdad, viste, no te voy a decir que ya de primera, pero el tipo tenía, ¿me entendés? Tenía, este... Cosas distintas. Sí, viste, esa zancada, viste, salir jugando, digo, entonces de a poco así está, lo fichamos, y bueno, y ahí después, viste, de la forma, por eso te digo, de lo que tenemos nosotros, es, bueno, mirá, acá se acostumbra, o el defensor, vos vas a ver que se acostumbra mucho a que marcan con la mirada, que son muy de recular, viste, son muy de mirar, y te van llevando, te van llevando, te van llevando, nosotros, más allá que jugamos en un equipo chico, si vos de mañana escuchabas a decir que Fénix es de pelear el descenso, de que es un equipo que siempre... Fénix no baja. Fénix no baja, le digo, quiero que sepas que acá hay un entrenador, le digo que yo no escucho nada de eso, no escuchamos nada de eso, es, a mí me gusta que el defensor anticipe, me gusta que el defensor tenga buena lectura de juego, le digo, que salga anticipo, que corte a las espaldas, que no cierre los ojos y le pegue para cualquier lado, que tenga, digo, que arranque con la pelota, con panorama, le digo, y después vas a tener recepcionista, viste, donde no es aquello de que no tengo a quien dársela. Y de esa manera, viste, saber escuchar, me entendés, después con los entrenamientos, los tácticos, ahí estar encima, y bueno, y así es que, me entendés, después ven a ese jugador, que ustedes dicen, ah, pero este es un fenómeno, o este, ¿dónde jugó en Brasil? Capaz que no sé, yo ni sé si jugó en... No sé, la verdad que sinceramente, viste, no soy mirar el currículo, a ver dónde... A partir de que está con nosotros, ahí empieza la historia, para mí, para nosotros. Y bueno, después, otro que, por ejemplo, no se dice, porque claro, ya tenía su nombre, ya tenía su trayectoria, pero también nosotros lo mejoramos un montón, que fue Cuates. Cuando nosotros fuimos a Nacional, Cuates venía de un bajón anímico y futbolístico, por una, por una, por una, no sé en qué etapa estaban a nivel internacional jugando Copa Libertadores, que por culpa de él, no por nosotros y diciendo nosotros, sino reconocido a nivel de prensa y de los hinchas, no está muy valorado en ese momento que llegamos nosotros. Y a partir de ahí, también nosotros, con eso de anticipe, arranque, jugué, jugué, viste, de hecho, me acuerdo que había mejorado tanto, había mejorado tanto, que había una oferta de él, en un momento viene Daniel Enrique, que era el manager de Nacional, cuando estuvimos nosotros, y el San Pablo lo quería, pagaba 4 millones de dólares. Y le dije a Daniel Enrique, no lo venda, pero son 4 millones de dólares, le digo, dejá que, le digo, dejalo, le digo, por supuesto, si se puede, le digo que tenemos Copa Libertadores, que íbamos a dejar contra el América, el América de México, Fluminense y Argentinos Juniors. Que creo, no digo el 100% seguro, que cada uno de ellos que era el equipo, era la fase o la serie de la muerte, porque eran todos, eran todos Copa, todos campeones habían sido, en sus respectivas ligas. Entonces le digo, le digo, está, le digo, está en eso, central con personalidad, está en un momento... Ficó muy inteligente. Le digo, sí, aparte muy inteligente. Ah, exacto. Entonces le digo, vas a ver, le digo, que va a valer el doble. Le digo, decirle que por favor lo deje. Dice, bueno, yo lo voy a hablar. El tema fue que no lo vendieron, no sé si fue porque, lo que le dije yo, o no cerró la bala, capaz que no cerró la bala. No sé si era 100% segura la venta, que soy sincero. El tema fue que no lo vendieron. Jugamos, seguimos, este, ¿en cuánto lo venden después a cuate? Sí, fue una venta como de 12. 16 millones, que después dijeron 12, pero fue, en Inglaterra salió 16 millones de dólares. Entonces, si dijeron 12, 4. Por eso, ¿eh? 4 quedaron... No, te digo porque viste que allá en el Liverpool decían. Sí, sí. Bueno, entonces, este, por eso te digo que, viste que el foco está en Coelho, no, no, mirá a cuate que también, ¿me entendés? ¿por qué? ¿qué pasa? Nosotros tenemos el karma aquel de que nos defendíamos, ¿te acordás? Que el equilibrio, que todo ataque, no, no, hay cosas puntuales, ¿me entendés? de jugadores que nosotros, de alguna manera, al estilo nuestro, este, se cotizan, como José María Jiménez, en Danubio, también que era un jugador que no lo conocían, y en Danubio, y nosotros ya le vimos, esa, esa cosa distinta, esa cosa distinta, viste, que le dimos la posibilidad en primera, y bueno, fíjate dónde llegó también. Así que bueno, este, sí, tenemos, tenemos esa forma de trabajar, que no se malinterprete, que no somos un personal trainer de jugador, sino que nosotros, este, el otro día, no me voy a adjudicar esta, esta frase, porque soy de mirar y escuchar, este, que somos, este, entrenadores de equipo, ¿me entendés? No somos entrenadores puntuales de jugadores, nosotros entrenamos a un equipo, y dentro de ese sistema, por supuesto, hay, hay puestos, que de alguna manera, tienen más brillo, que, que en eso, más allá que es todo lo colectivo, que el equipo es lo que funciona, bueno, por supuesto que está, el central, que, que se potencia, o que se, que es más, más puntual, el cinco, que con nosotros, también se repotencia, porque, no jugamos con doble cinco, generalmente, jugamos con un cinco, sí, que, que en el rol de él, tiene que recuperar y marcar, y después, los otros dos volantes, tienen que ser mixtos, este, y después, los punta por, por el sistema, que, que hacen muchos goles, o generan muchas situaciones, de gol, ¿no? Entonces, este, por eso, de alguna manera, queríamos, puede ser el mundial de coates, para mí, es obvio, que se perfila, para ser, para ser titular, sabés que, sabés que, nos van a atacar, y, entonces, son, son de coates, pero creo, ojalá que sea, ¿quién va a ser el titular? Y por eso, entonces, el juegue puede ser, puede ser coates. No, no, el golero, el golero, es el chico este, del nacional. ¿Ojet? ¿Vos decís? ¿Vos decís? Sí. Bueno, entonces, también, que sea, que sea también el mundial. Está en su momento. Sí, está en un momento formidable. No, está en su momento. Claro. Sí, pero, para algunos, porque vos decís que Núñez, va a ser titular, Darwin. Sí. ¿Vos decís que sacás a Suárez, sacás a Cavani? No, no, no juega Suárez. No, no hay un mundial sin Suárez, para Uruguay. pero va a Suárez. Va a estar en el mundial. Pero, Tola, pero si va... ¿Y por qué no jugás con los tres? Porque, estaba esperando, porque ibas a venir por ese lado. Ya te lo había escuchado antes. Ibas a venir por ese lado. Se puede jugar con los tres. Y bueno, ahí, ahí, porque tenés hoy, hoy tenés, de los mejores mediocampos, de fútbol uruguayo. Muy bien. ¿Lo tenés hoy? Muy bien, Tola, pero ¿qué pasa? No se animan. Ah, eso es otra cosa. Juan, porque ya, cuando tú decís tres puntas. Lo que dice el Tola, no sustituyendo a Suárez, porque Núñez no tiene la característica de Suárez, que juegan por los, puedes jugar de puntero, por los extremos. Núñez, Núñez y Cavani, son de características parecidas. ahí está, pero no son. Y te van a hacer esa primera presión. Podrían jugar, como dice Juan, los tres. Claro, pero ya, ese es el tema. Porque el trabajo a Suárez. Claro. O sea, le van a aliviar el trabajo a Suárez. Y Suárez, que juegue medio suelto ahí, que lo... 5, 4, 3, 3, ahí está. Bueno, aparte, por eso le hace falta a Suárez esa competencia, que estaría bueno, estaría bueno por Suárez, por Uruguay, ojalá me equivoque, me equivoque, en que, me equivoque por el bien de Uruguay. Pero yo creo que por la cabeza de Alonso, pasa eso. No, ojalá. Ah, yo creo que pasa esa idea por la cabeza de Alonso. ¿es lo mismo que Suárez juegue tres meses acá, o que se quede en Europa? No, no, pero Suárez se tiene que apuntar. Ah, pero está analizado, ya no es lo mismo. Por eso, yo creo... Esa dio luz. Ah, está ahí. Entonces, si bien acá perdemos, potencialmente perdemos... Julián, pero si vos rodigas a Suárez, ponelo de punta ahí, con los otros dos caballos. Sí, pero son... O Cavani, y el otro pibe que está en Inglaterra. Está todo barro, pero son otros equipos, otros López, ¿eh? atrás vos tenés un medio campo precioso. Con Núñez, con el que quieras, son otros futboleros. Igual te voy a decir algo, los mundiales se han jugado en el mes de julio, Este es distinto. Este va a ser en diciembre. ¿Qué quiero decir con esto? Noviembre, 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 noviembre. Claro, las competencias de élite todavía no empezaron a competir. Están todos en pretemporada. Dentro de tres meses van a estar a plenitud física. Julián, Julián. Entonces, si van a estar los Kras a plenitud física, y Suárez llega por debajo, o Cavani, porque ojo, Cavani todavía no tiene equipo. No está bien el Charly, el que dice que va a arreglar. No, pero todavía no arregló. Ya están todos en pretemporada jugando. Por eso, por eso. Jugando en todos los sitios. Los otros llegan a plenitud, y estos llegan queriendo adquirir la forma. Para mí, de mi punto de vista, van a tener problemas los dos, tanto Suárez como Cavani. sí, porque están en camino de los 36 años, a meses de cumplir los 36 años. Pero es otro físico. Uno cumple en enero, y el otro cumple en febrero. Pero es otro físico, Cavani es otro físico. Claro, genéticamente tiene como más facultades físicas de los dos Cavani, pero igual a Cavani ya le estaba costando en uno de los fútbol, más potente y más veloce que es el fútbol inglés. Ya le estaba costando. Y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cómo juegas sin entrenar? ¿Cómo jugás? Un Mundial sin entrenar. Pero en el último año, la última temporada, Cavani jugó muy poco. Y como jugó poco, se lesionó mucho. Tuvo muchas lesiones musculares. Porque producto de el corte en la continuidad del juego. Aparte, vos observás y analizás, te venís para atrás. En el Mundial pasado, Suárez no fue distinto, no tuvo un rendimiento, quien hizo un gran Mundial fue Cavani. Hasta la lesión con Portugal hizo un Mundial formidable Cavani. Y a Suárez le estaba costando por sus propias características. A esos niveles. Porque te encontrás con defensores, pero chame, de otro nivel. Es dificilísimo. Pero hoy a ellos también... Por ejemplo, yo no entiendo lo que dice él. Nosotros, y también entiendo lo que dice Juan, y lo que yo también pienso. Como tienen un peso específico los dos por su jerarquía, lo más probable es que juegue Suárez y que juegue Cavani. Pero, ¿estarán pronto para jugar un campeonato del mundo? Yo creo que no. Ninguno de los dos. Tenés que competir. Sí, sí. Todos los equipos europeos ya están, todos en pretemporada. Todos. Todos. Los alemanes, los franceses, todos. Todos están en... Estos dos, que son las máximas figuras con una edad muy avanzada, los dos están sin equipo de momento. Entonces, es muy complicado. Cáceres también está sin equipo. Y en tres meses van a estar a plenitud física. Está bien lo que decís vos. Tendrías que buscar... Si estás Juan, busca por otro lado. A ver si me explico. Juega igual. ¿Quién es el que le gusta? Y lo tira al ruedo a Null, y lo tira al ruedo al otro. Pero cada uno tiene sus características. ¿Y quién se opone a la jerarquía de Suárez o de Cavall? Tenés que tener una... Y bueno, Alonso es el técnico de la selección. Pero ya lo sé. Pero digo, cada uno tiene sus características. Juan, ¿a vos te gusta el diente de López? Que lo tuviste. Y que puede ser también una opción. Un delantero más. No, no. Yo, a ver. Yo decía, decía, ni saco ni pongo, ¿no? Pero, yo decía, Pellistri, ¿no? Que está también en boga, ¿no? De Pellistri, un fenómeno impresionante. Digo, a ver, analizar fríamente, fríamente. Digo, es rápido, es rápido. Es driblador, es driblador. Le falta gol y le falta pase de gol. O sea, hizo de repente, en un partido, en un partido, lo que supuestamente todos querríamos que hiciera. Creo que fue el amistoso contra México. que, entonces, la tiró para otra vez. pero, eso, el tema es que, por eso te digo, de que, tengo que ser cuidadoso. No, no, no. Tengo que ser, no, no. Tengo que ser, yo sé por dónde va. Tengo que ser cuidadoso, porque, a ver, o el hincha de Peñarol, o el aquel que me apunta, está matando, no estoy matando a Pelitri, para nada, no lo estoy matando, estoy diciendo, ¿qué? ¿Cuál es la característica? Sí, rápido, driblador, pero, bárbaro, pero, ¿cómo termina? Bueno, no, pero ahora, ahora, y, contra, de repente, un amistoso, este, y si no, en aquel partido, contra Venezuela, que le hicieron un, sí, pero, estás hablando de, del último, de la eliminatoria, no tiene, no tiene la continuidad del fútbol, que, de repente, por ahí, le digo, entonces, claro, como es una elección del entrenador, que, que no estaba en los planes de nadie, y viene, y hace ese barullo, ese barullo, entonces, todo el mundo, y hay que hablar bien, y hay que vender, y hay que ilusionar, y, bueno, pero, ¿por qué tengo que decir, lo que le gusta escuchar, le digo, sin argumento, rebatime el argumento, que, que estoy diciendo yo, y eso, exactamente, entonces, digo, tenés al diente López, el diente López, es rápido, es rápido, tiene drible, tiene drible, y, ¿qué es lo que lo identifica él? Que tiene gol, tiene gol, me entendés, hizo goles, hasta en la cuna, entonces, jugó en Europa, jugó en los mejores equipos, de repente, hoy, por el entrenador, de Tigre, que por ahí, no lo simpatiza, ¿me entendés? Por ahí, no tiene esa continuidad, pero no vas a negar, la característica, del jugador, las condiciones, si vos querés, si vos querés, si vos querés velocidad, querés drible, y lo tenés al diente, si estamos hablando dentro del radar, de la selección, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, está que... Por eso, son gustos, entonces, no, pero son gustos, no, esto no es gusto, esto es, concreto, no es gusto, porque si no, es este, porque es de nacional, no, voy porque es rápido, es rápido, no es rápido, es un jugador, tiene drible, tiene drible, y bueno, vamos entonces, Pellistri, ¿es rápido? Es rápido, ¿tiene drible? Tiene drible, ¿tiene gol? No, rebatime eso, ¿tiene gol? No, bueno, el diente López tiene gol, es cierto, entonces, entonces, voy a lo concreto, yo no soy simpático, porque es jugador nacional, o porque no, estoy, voy a lo concreto, voy a lo concreto, entonces, voy a, y después, cierro con esto, cierro con esto, el tema es, el tema es, y acá, me voy a poner en lo, en los veteranos, que cuando uno jugaba, cuando uno jugaba, te decían aquello, por eso no quiero caer mucho en eso, porque dice, entonces estoy hablando como aquellos veteranos, cuando te decían, cuando te decían, no, dice, ustedes, juegan, pero jugador era, yo qué sé, ponerle escubilla, o era rocha, o era, viste, y de ahí serían, los Siocas, los Julio Pérez, los Yiguias, ¿no? seguiría, y era verdad, bueno, a ver, por eso quiero, quiero ser, quiero ser concreto, como me gusta a mí, entonces, ¿qué pasa? Hablando, no es que sea pelístrico, pero con todo eso de que movió, digo, ¿saben lo que pasa? Que ustedes, digo, son tan hinchas, son tan hinchas, de esos que ven, que no, no terminan la película, se quedan con ese, pa, 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 le digo, y antes, antes, nosotros, digo, que no es tan antes, le digo, habían cadas punteros, cadas punteros, de esos que ustedes ven ahora, que ven tan poco, ese como pelístri, ven ese dribleador en velocidad, ven tan poco, que cuando ven algo, quedan maravillados, pero, no es una crítica a pelístri, es una nariz, claro, entonces ven eso, y lo pintan, lo que escuchan, ¿no? Los formadores de opinión, que son, entonces ustedes repiten, lo que, lo que, escuchan, entonces no ven, la parte final de la película, que no hace el gol, o que pocas veces, habilita al delantero, para que haga el gol, entonces se quedan con esa parte de la película, que, ta, 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 digo, eso es nosotros, le digo, está más aburrido de ver, esos punteros, sí, pero eran punteros, punteros, claro, y terminaban con el pase de gol, claro, y empezaba a dar nombres, entonces, no es que yo sea crítico, sea contra, le digo, soy objetivo, soy objetivo, Juan, yo a veces le digo a él, sabe una cosa, con mucho respeto, ¿sabés por qué lo dicen? Porque es lo que les toca ver, porque eso que vos estás, porque no vieron otra cosa, no lo vieron, bueno, pero entonces, pero no quieran que yo, que yo vaya, en ese rumbo, ni vos ni yo, yo defiendo eso, yo defiendo eso, porque cuando habla, entonces yo a veces le digo, que él se ofusca, y digo, con mucho respeto, es lo que les toca ver, por eso arman, porque no vieron, vos nombraste a 4 o 5, que te tenía que parar, escúchame, eran jugadores formidables, pero jugadores y picos, pero en equipo chico, en equipo chico, hace 30, 40 años atrás, había cada equipo, ese defensor, por ejemplo, del 76, vos entrás a nombrar, y era, era un equipo, Jauregui Salomón, Arispe, Beto Benjamier, Cubilla, José Calvacio Gómez, Santelli, Grafinha, estamos hablando, hoy no hay, no hay un equipo así, bueno, Cubilla, de los más grandes de la historia, yo llame los dos, tres más, yo creo que por encima, sin, sin, yo no soy de decir sí, o reconocer, viste, y no es que, respeto tu opinión, la respeto, pero yo creo que, yo no me quedo con ese defensor, me quedo con el sistema del Profesor León, que se adaptaron, que se adaptaron, y la verdad, lo llevaron al pie de la letra, y era un equipo invencible, desde la parte, me entendés, de ese sistema nuevo, del pressing, la recuperación, y mentalmente, y mentalmente, ¿cierto? Pero individualmente, sinceramente, no voy a dar nombre, no voy a dar nombre, no voy a dar nombre, le daban la pelota, le daban la pelota, dominála, dominála tres veces, y no sé si la dominá, con mucho respeto, pero, pero tengo con mucho respeto, ¿verdad? Gregorio jugó de 5 en ese equipo, no, por eso, a ver, no demos nombre, bueno, yo no doy nombre, yo no doy nombre, por eso, por eso, por eso, yo no soy, yo en ese momento, no estaba porque jugaban en Bálaga, pero por eso no soy de decir que sí, pero los jugadores eran buenos, los centrales, por más que eran, se aplicaron al sistema, del profe, y bueno, es lo que yo te digo, y no te estoy llevando a la contra, claro, no estoy llevando a la contra, estoy diciendo, estoy diciendo que ese equipo, se potenció, a través del profe de León, bueno, eso sin lugar a dudas, creó una filosofía, pero eran buenos jugadores, claro, por eso te digo, yo tampoco salí campeón, creó una idea, eran buenos jugadores, eran hombres, eran hombres, en esa época, soy inteligente, porque captaba la idea del profesor, también, la gente, te agarraba a Jauregui, y Salomón, atrás te cocinaba, ahí apuntó, pero Rafinha, en la mitad de la cancha, Gómez, era un Pac-Man, José Carvalho y Gómez, jugaba bien, Carvalho era fútbol, el Tato, en el mediano, claro, jugaba el Tato, jugaba siempre él, José Carvalho y Gómez, era un pasador, eran tres, los dos laterales, eran tres o cuatro, muy buenos jugadores de fútbol, y después era, sacrificio, dale, y que vos me decís, ¿está mal? ¡No! Es un complemento, claro, pero no me lleves, y hoy está siendo aniversario, cuando salieron campeones, 46 años, ¿verdad? Hoy está siendo aniversario, a ver que Valentina, de qué hace la pregunta Juan, Juan, bueno, ahora hablando, soy casado, pasando de la, de mi parte también, pasando de la, tiene que ser punto, me parece, no, ¿qué punto? De mi parte, bueno, para pasar en realidad, a otra vereda, ya se habló de la selección, y de Nacional, Peñarol, que viene con esta situación, con Naldibajos, ahora ganó ante Albion, pero bueno, empató los últimos partidos, también perdió, ¿cómo ve a Peñarol usted? Bueno, esa parte, ¿viste? Esa parte, voy a opinar, voy a opinar, porque, siempre digo, los entrenadores, están aquellos, que por código, no opinan, y habemos algunos, que, digo, si no opinamos, lo que conocemos, ¿entendés? No gusta meternos en lío, no, 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 no es meterse en lío, porque, digo, es, al menos, lo miro, yo al menos, lo hablo de la parte, como en su momento, dirigiendo, dije, que Peñarol, era el mejor equipo, futbolísticamente, lo dije, públicamente, después de un partido, creo que me hace, contra los brasileños, me hace una nota, no, no, creo que había un juego contra rentista, este, en el complejo rentista, y no sé por qué, me preguntaron, este, cómo veía el fútbol, o qué, a quién me parecía que era el mejor equipo, y creo, le dije así, espontáneamente, como soy yo, digo, el mejor equipo, hoy por hoy, es Peñarol, por funcionamiento, y siempre, cuando veo eso, lo primero que resalto, es el entrenador, porque, sé que para hacer jugar bien, este, en poco tiempo, tiene que tener la mano del entrenador, este, porque si, si, hace mucho tiempo que están, ahí, por ahí, por ahí, es, aquello de que, por costumbre, por práctica, por táctico, me entendés, que, viste, que los jugadores, se van conociendo entre ellos, cuántos, cuántos entrenadores hemos tenido, de que, no trabajan mucho, no trabajan mucho, y que teóricamente, por ahí, le entran al jugador, al jugador, y, vos ves un equipo, que juega bien, y que gana, y, aquellos, que los tuvimos, este, sabemos, que es porque, él sabe, yo sé que, a él, es difícil de pasarlo, y cuando la recupera, que de tres, mano a mano, gana los tres, o gana dos, y yo sé que él la va a recuperar, me voy a demarcar, porque, digo, tola, estoy acá, dámela, ¿entendés? Volter, de repente, que no es la característica de él, pero yo lo veía, que de repente, como volante, que era ahí de vuelta, yo le digo, agarrale la espalda, que yo te la pongo allá, y entonces, por nosotros, por el conocimiento, por nuestra característica, de repente, lo hacemos jugar bien el equipo, y ya de paso, por ahí, la prensa, la prensa, dice, este equipo, tiene la mano del entrenador de ese momento, y nosotros sabemos, que el entrenador, da la formación, se para en la semana, vamos arriba, vamos, dale, vamos, que el domingo tenemos, ¿entendés? Hay que meter, hay que, vamos, vamos, acá, no, no, y bueno, por eso el fútbol tiene eso, ¿no? Entonces, vuelvo a la riera, que, por eso hice todo este introito, todo este desarrollo, porque ahora, todo aquello bueno, que había hablado, que había hablado, de ese Peñarol, a favor de la riera, ahora, tengo el signo de interrogación, de que, ¿por qué? Claro, que le sacaron, lo esencial, un Piquerés, un Facundo Torre, un Trindade, un Terán, un Gio, un Canovio, epa, pero, ya se, estás en Peñarol, y ya no se ve la mano, tenés, tenés jugadores, que, los que conocemos, lo podés hacer jugar un poco mejor, mejor, y no se ve, es inmirable, es inmirable, mirá, Peñarol, viste, a mí me gusta ver fútbol, te juro que tengo el, ¿se puede decir el cable? Sí, bueno, tengo el DirecTV, entonces, viste, que se graban los partidos, y entonces, lo miro a tres, aquello que tenga el DirecTV, digo, rapidísimo, está el uno, el dos, el tres, el cuatro, esas son las cuatro velocidades, lo miro a tres, y no, y creeme, y creeme, está bien lo que decís, es llamativo, entonces, viste, sí, muy, entonces, ahí, viste, es donde viene la parte de, de que, por la arriera, que me cae 100 puntos, porque aparte, no es por nada, pero, se atiende con la hermana de mi señora, viste, la que es odontóloga, viste, aparte, es tremenda, es tremenda persona, viste, y muy buen profesional, no estoy diciendo que, pero esta última parte, viste, me, 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 te genera duda, no, no duda de que no sea bueno, no, 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 pero, ¿cómo no ha llegado? A mí lo que me preocupó de la arriera, fue cuando dijo que, no le encontraba la vuelta al equipo, claro, pero, a veces, ya sé, claro, pero a veces, viste, que estás en un equipo grande, y te acribillan de todos lados, que, a veces, viste, yo que sé, salí de, se te escapa, sí, viste, pero, sí, sí, Juan, y te apuro, porque tenemos que ir cerrando, entonces, hoy por hoy, en este momento, el mejor equipo? Nacional, sin ningún lugar a dudas, sin ningún lugar a dudas, y Liverpool está ahí, muy cerquita, Liverpool sí, y por eso, ojo que las finales, no ganen, que juegan mejor, son finales, y no dejes afuera, de los que juegan bien, a Boston River, a Boston River también juegan muy bien, ojo, no, Boston, sí, Boston se ha superado un montón, un plantel, tremendamente joven, de Boston River, en la mitad de la cancha, el que tiene más edad, 25 años, es Alberti, y después, lo demás son todos pibes, el pato de la cancha, después, el torque, tampoco, podés matarlo más allá, que viste, o sea, genera, genera, mirá que he visto partidos, pero, torque ha sufrido cambios de técnicos, sí, sí, de diferentes características, filosofía, eso es verdad, pero, tiene igual, le queda todavía, le queda, le queda, viste, pero no, no, Juan, te tenemos que despedir, ha sido un placer, haberte tenido aquí con nosotros, pasaste bien, que hay muchos temas para tocar, lo ideal, ese sí, de repente, mucho más tiempo, seguir contigo, analizando el fútbol, porque da para hablar, vos tenés Diretivi, nosotros, estamos todos, a través de Nuevo Ciclo, Nuevo Ciclo, es la empresa que nos saca al aire, así que, ha sido un placer, que nos hayas acompañado, y bueno, seguramente, el televidente, se ha regocijado, con la opinión de Voltaire, de Tola, y con la tuya, porque, bueno, a través de esta charla, nos enriquecemos todas, así que, bueno, en otro momento, habrá más tiempo, para seguir conversando contigo, muy bien, tenemos que hacer, una breve pausa, y volvemos con más, la noche del fin,